Hola, bienvenidos a otra charla virtual en la silla en estos días de COVID. Pues estas plataformas nos han facilitado conectar gente de una forma realmente fácil y rápida. Hoy tenemos a tres invitados que son expertos en tecnología, en redes sociales. Nos acompaña David Luna, que fue ministro de TIC, político, digamos, en distintos lugares de elección popular. Y recientemente presidente de Alianza IN, un gremio de distintas, digamos, plataformas, empresas digitales. Son empresas de aplicaciones más que todo en temas de movilidad y domicilios. Ahí está Uber, BIT, etcétera, bueno, domicilios, etcétera. Gracias, David, por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Un saludo para todos. También nos acompaña Juliana Ocampo. Ella es socia de Orsa, es una agencia de relacionamiento y asuntos públicos que ha trabajado en estos temas. Hola, Juliana. Hola, ¿cómo están? Hola, Carlos y David, ¿cómo van? Y Carlos Cortés, que lo vemos más seguido en las pantallas de la silla, pero hoy no viene tanto con la camiseta de la mesa de centro, sino del Interna Verde, que es una organización que piensa el Internet y la sociedad equivocados, ¿cómo va? Hola, Eduardo, gracias por la invitación. Hola, Juliana. Hola, David. Bueno, y este ciclo nos lo hacemos gracias a Bancolombia, que nos apoya a un ciclo de charlas que vamos a hacer para pensar un poco el futuro que nos espera con, digamos, estos nuevos tiempos agitados que vivimos. La primera pregunta es más general. Todavía no quiero entrar como al tema de la regulación y eso que, por supuesto, será tema más adelante. Pero ustedes, ¿cómo ven las posibilidades y limitaciones que la tecnología, particularmente las aplicaciones, nos pueden brindar? También meto ahí las redes sociales porque hemos visto, por un lado, una gran promesa de que la tecnología nos va a ayudar a reinventarse, una palabra que se ha vuelto súper común ahora, pero también muchas críticas. De hecho, esta semana Carlos sacó una columna criticando el Corona App y pensando como eso tiene muchas limitantes y tal vez esa promesa de la tecnología, pues puede ser un poco una promesa, justamente, un discurso. Entonces, Carlos, no sé si quiere arrancar por ahí usted que escribió esta columna en estos días. Bueno, gracias. Gracias de nuevo. Y simplemente para hacer una introducción, por supuesto, desde una perspectiva un poco más crítica. A ver, yo pienso que en el contexto de la pandemia hay un entusiasmo que, por supuesto, esto está basado en un optimismo y en una proyección y una posibilidad de hacer cosas y es que la tecnología nos sirva para enfrentar, pues, la pandemia en todo el mundo. Cerca del 67% de la gente en el mundo tiene teléfonos móviles que están conectados a Internet y en esa medida esperar que puedan existir aplicaciones que nos ayuden a salir de esta crisis, pues es apenas lógico. Ahora, como yo lo veo en este momento, me parece que hemos vivido algo parecido, pero al contrario de lo que pasó, por ejemplo, con los tapabocas. Entonces, hace un par de meses, si ustedes se acuerdan, no parecía tan innecesario usar el tapabocas y de un momento a otro empezaron a decir, no, mentira, parece que sí. No, es que ahora sí es necesario usarlo. Y con las aplicaciones en particular para enfrentar el coronavirus pasó lo contrario. Bueno, al principio todo el mundo dijo, no, es que es lo que se necesita y ahora hay una cantidad, pues, de estudios y de críticas de si realmente está funcionando. Y para no extenderme y solamente dejarlo introducido, nosotros planteamos dos críticas, una desde una alianza que estamos haciendo con algunas organizaciones de la sociedad civil que se llama Índice Coronavirus y Derechos Digitales y otra que ya fue desde la interna más desde las narrativas, simplemente para enunciarlo de manera breve. Por un lado, creo que hay muchas preguntas alrededor del uso y la utilidad real que tienen las aplicaciones para enfrentar la pandemia. Y no me refiero solo a Coronap, pero en este caso nos enfocamos en ese caso. Y es que hay unos discursos tecnológicos cuyo riesgo principal es olvidarse del contexto social donde la tecnología se implementa. Entonces, hay capacidad para procesar las bases de datos, hay capacidad para hacer seguimiento, de qué manera eso realmente responde a las condiciones del territorio, elementos como conectividad, como acceso. Y lo segundo, que es tal vez lo más crítico que lo planteé en la columna en la silla llena, es que el gobierno de Iván Duque y en especial el alto consejero Víctor Muñoz, le ofrecieron a la gente Coronap con una narrativa de salvación, de tecnológica y determinista que creo que le genera a la gente un engaño realmente lo que se puede hacer. Por supuesto que uno puede promover una solución tecnológica, pero para mucha gente, y hablé con gente en Twitter, hablé con personas por WhatsApp, hice algunas entrevistas, pues les quedaba la sensación de que realmente eso solucionaba problemas que de ninguna manera se podían solucionar. Ellos decían, salvemos vidas, usa Coronap, métete y actualiza tu estado y con eso vamos a lograr enfrentarlo. Y creo que ahí hay un sisma entre lo que realmente se está diciendo que se puede hacer y lo que se hace. Entonces, para cerrar el punto, creo que hay un gran reto y es que, por supuesto que las aplicaciones y la tecnología son una herramienta fundamental en esta situación, lo estamos viendo acá, nuestra vida se volcó a Zoom, pero hay un gran riesgo de que empecemos a ofrecer soluciones o a impulsar discursos que no se conectan con lo que realmente se puede conseguir en el mundo offline. Juliana, pues justamente hablemos de eso, de las limitaciones y posibilidades. Por otro lado, uno ve, por ejemplo, gigantes como Facebook y Google aliándose para hacer una tecnología que permite rastrear este tema y uno dice, bueno, ahí seguramente no solamente hay una solución, sino probablemente un negocio, como uno ve que operan, digamos, estos gigantes. ¿Cuáles son las posibilidades y limitaciones que nos podría ofrecer, digamos, estas tecnologías para luchar contra la pandemia? Bueno, yo creo que es un tema de expectativas, ¿no? Un poco, yo estoy de acuerdo, Juan Carlos, de las expectativas que sacó la Corona App. Yo incluso, pues, colaborando, porque además nos está llegando la información por todos lados de metas. Si no se, pues, digamos, si usted es parte de esto, usted está ayudando con lo que está pasando. Pero uno se mete y, pues, ni la entiende, ¿no? No entiende ni siquiera, uno como que queda en la mitad del proceso, siente uno que tiene que estar enfermo para poder entrar a dar información. No puede estar sano. Entonces, ahí te cambia un poco lo que vas a hacer y eso, en mi opinión, lo que está haciendo es que creamos que las aplicaciones o que la tecnología, digamos, durante esta época lo que está haciendo es revolucionando y yo creo que no está haciendo eso, sino simplemente es lo mismo que teníamos viendo cómo lo podemos usar para cosas distintas, ¿no? Y que sea realmente útil. Entonces, no es solamente usar tecnología por usar tecnología, sino ver toda esta información y toda esta tecnología que teníamos, cómo la podemos usar en mejor manera. Yo creo que, digamos, tiene todo de bueno y de malo. Hay cosas que definitivamente no han logrado que funcionen y otras que sin duda, pues, nos están cambiando y nos están, y con toda esta palabra de reinvención, pues, nos están ayudando a reinventarnos, ¿no? Entonces, pues, digamos, yo no estoy tan de acuerdo con Carlos. Yo creo que sí es algo que debemos, que digamos, que nos está ayudando a lo que está pasando, pero yo creo que no cambia el mundo, sino que al contrario lo que está haciéndonos es hacerlo más rápido. Lo que había ya lo estamos tratando de usar más rápido. Digamos, nosotros conocemos un tema de mapas donde uno, por temas de calor y con todo un tema de tecnología, y era una, es una información que existe y una aplicación que existe desde hace mucho tiempo, pero claro, ahorita le está ayudando incluso al distrito a mirar con temas de calor donde hay mayores riesgos, donde hay menores riesgos, pero es algo que siempre ha existido y simplemente lo están aprendiendo a utilizar. Entonces, el tema es cómo logramos que eso existía, lo logramos usar, pero no solamente, pues, por decir que tenemos tecnología, sino de manera adecuada. Day, cómo, justamente con esa pregunta que era, Juliana, ¿cómo sí se puede utilizar? Porque siento que esa pregunta es la clave, ¿no? ¿Qué hace que una tecnología sí sea útil y responda, digamos, a una pandemia o no? O que sea un mensaje de gobierno simplemente, o como una aplicación muy básica que en realidad no ayuda y genera, pues, muchas preguntas sobre su pertinencia y utilidad. Eduardo, agradeciéndole la invitación, déjeme hacer una primera reflexión que creo que es muy útil para este tema. Bernard Lee, que fue el creador de la web, hace un año tal vez publicó una carta y dijo que los tres retos más importantes de Internet para los próximos 20 años iban a ser luchar contra las noticias falsas, responsabilizarse por la publicidad política, pero sobre todo el tema de protección de datos. Acá hay un tema que es esencial y vital, con o sin pandemia, y es cómo se están manejando los datos, qué va a pasar con los datos que los ciudadanos han entregado, particularmente con el dato médico, que en Colombia no está todavía lo suficientemente bien regulado. Esa discusión, evidentemente, es lo que nos está dejando esta crisis. Nos adelantó el debate tal vez uno o dos años y nos está poniendo sobre la mesa una serie de solicitudes y de respuestas que requerimos. Dicho eso, yo creo que evidentemente la tecnología es un medio y no es un fin, y hay tecnología que funciona mejor que otra, y hay tecnología que es más oportuna que otra. En estos momentos de crisis, donde nadie estaba seguramente preparado para ello, pues hubo, digamos, aplicaciones que se pusieron al servicio de la gente, y unas han funcionado mejor que otras, y otras literalmente no han funcionado. Entonces, lo que vale la pena señalar es en estos momentos qué recoger, qué fortalecer y qué desechar, porque yo creo que lo que viene en estos próximos meses va a ser esencial, y la tecnología sí puede ayudar a proteger la salud. ¿Qué recogería y qué desecharía? Así como rápidamente, pensando en voz alta. Pues bueno, yo recogería lo que ha logrado, por ejemplo, Medellín, para el control en su momento de temas relacionados con identificar quién eran las personas que estaban autorizadas o no para salir. Yo creo que es importante recoger lo que hace el gobierno nacional para demostrar que era posible generar trazabilidad de las personas que señalaban habían sido contagiadas por el virus. ¿Qué generaría, como de alguna u otra manera, en rechazo? Pues utilizar tecnologías que ya están mandadas a recoger, pues lo que están generando en estos momentos es confusión. Y lo dijo Juliana y lo dijo Carlos, y yo lo recojo porque creo que tienen la razón. Acá lo importante es que el ciudadano reciba información que le permita tomar decisiones para proteger su salud. No que reciba información para asustarse. No que reciba información para confundirse. Y en eso hay que hacer un esfuerzo grande porque pues con la cantidad de información que estamos recibiendo, pues podemos estar generando confusión. Eduardo, una cosa sobre ese punto que me parece interesante y es que puede uno usar que ya existe y que puede realmente o desechar o decir esto no está funcionando. O sea, a lo largo de la pandemia hemos visto tecnologías o procesos tecnológicos que ya son estables, que ya están ofreciendo insumos que son útiles. Es que el problema es cuando usted viene una pandemia, una situación excepcional y usted dice hagamos un app. No, es que esto requiere de una respuesta que tiene que venir. O sea, incluso a las aplicaciones como de la asociación que representa David, pues hay aplicaciones que incluso fallaron durante la pandemia que ya venían trabajando hacía mucho. Entonces, por ejemplo, Google, Facebook han tenido unos insumos súper útiles de qué tanto se mueve la gente solo para ponerle ese. Eso es súper útil porque usted le puede decir exactamente quién está saliendo de la casa, qué tanto se están transportando, ese tipo de cosas que uno ya ve que han existido. Es que nosotros no teníamos en Colombia una cultura de una aplicación donde la gente reportara al estado de salud, en parte por la desconfianza. Lo de los datos es un tema que ojalá podamos volver porque es muy grave y yo siento que la superintendencia de industria está haciendo, está totalmente perdido el horizonte, están dando unas peleas simplemente para generar titulares, pero no había realmente un hábito y en esa medida la aplicación no iba a reemplazar lo que ya existía. Simplemente para poner ese caso que por supuesto que había cosas que ya eran muy útiles y algunas de las cosas que ya tenía y que las que ya había trabajado el gobierno, pero no digamos una respuesta de un día para otro que era muy difícil que funcionara. Y otra de las cosas que yo creo que digamos ha funcionado en este momento es todo el tema del periodismo, digamos, yo creo que y un poco en la misma línea que va a Carlos, el periodismo y los medios digamos establecidos han empezado a tener una función mucho más importante incluso digital o como sea, pero en términos de dar la información que le están dando al público. Entonces, en corrobada, digamos, nos está llegando tanta información de todos lados que yo creo que por primera vez en mucho rato la gente está volviendo a los medios tradicionales un poco a corroborar todo lo que había porque no tienes manera de corroborar todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí de alguna manera esto también no tiene que ver tanto con tecnología ni con nuevas apps ni nada, pero sí tiene que ver con volver un poco a lo que ya funcionaba a ver cómo sigue funcionando. Ya que Carlos mencionaba el tema de los datos, quiero entrar al segundo gran módulo, digamos, de esta conversación que es el tema de la regulación. Sin duda, ese es uno, pero hemos visto grandes debates que no necesariamente tienen que ver con la pandemia como el de Uber, hemos visto todo un tema laboral alrededor del tema de domicilios que es muy importante y que ha puesto esta discusión en un tema justamente de regulación y no tanto de las oportunidades que pueden dar las tecnologías como tal, pero que no deja de ser, por supuesto, la condición para que funcionen bien. David, pues obviamente nace este nuevo gremio que se llama Alianza del IND. ¿Cuáles son esos principales retos, áreas donde usted cree que hay que dar un debate serio y profundo alrededor de la regulación? Yo creo que lo que primero tenemos que lograr es todos conocer la misma información y todos entenderla. Por ejemplo, ¿qué es la economía colaborativa? La economía colaborativa no es nada distinto que lograr conectar la oferta con la demanda, las necesidades de un ciudadano con la posibilidad de que alguien le preste un servicio y en eso tenemos que hacer esfuerzos grandes porque Uber, Cabify y muchas otras aplicaciones de transporte, aplicaciones, no son aplicaciones de transporte sino son de tecnología y lo propio pasa con RAPI, mensajeros urbanos que no prestan nada distinto a un servicio de tecnología. Eso, evidentemente, pues es importante tenerlo presente porque en estos momentos se están dando esas discusiones. La tecnología va más rápido que la legislación y lo que siempre es importante es tratar de adecuar la legislación o la normatividad, no prohibir, digamos, las posibilidades para que los ciudadanos o los consumidores tengan mejores oportunidades. Dicho eso, hay algo que es muy técnico pero que siempre pasa de agache en estas discusiones. Acá en el año 2010 hubo una gran discusión si se adoptaba o no se adoptaba el principio de neutralidad de red y se adoptó nada más y nada menos que por el Congreso de la República y después por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ese principio lo que señala es que por la red pueden transitar cualquier tipo de aplicaciones gozando de un principio de legalidad salvo que el Congreso de la República las prohíba o las reglamente y el Congreso ya lo hizo. Lo hizo, por ejemplo, con los juegos de suerte y azar. Entonces, este tipo de debates que evidentemente son claves y que hay que enfrentar con respeto pero sobre todo con información no pueden de alguna otra manera terminar quedándose con la totalidad de las oportunidades. En estos momentos de crisis hay que proteger la salud, hay que reactivar la economía y yo creo que plataformas, empresas de innovación, empresas de emprendimiento van a ser fundamentales para aportar a este proceso. Claro, hay otros que se sienten que la tecnología les cambió las reglas de juego, seguramente sí, pero lo que no podemos pensar es que porque nos cambió a un sector real de mucho tiempo atrás unas reglas de juego pues simplemente no deben existir. Yo creo que deben tener la posibilidad de que el consumidor sea el que elija y determine. Carlos, en términos de privacidad hay muchos temas que me gustaría entrar en detalle pero también en general. Creo que esto es un debate que como lo decía David, la tecnología va muy rápido y casi que legislar a medida que anda es una cosa problemática pero también muy difícil, ¿no? como que siento que a veces pensar que todo lo soluciona un tema legal propiamente puede generar problemas y no permite una adaptación rápida sobre todo a temas tecnológicos. ¿Usted cómo ve digamos este debate en términos de regulación? Pues yo siento que retomando un poco el ejemplo que planteaba David de la neutralidad de la red alrededor de la regulación de la neutralidad de la red que simplemente estipula que el tráfico en internet no se distribuya de manera discriminatoria que todos vayamos por la misma autopista alrededor de esa regulación hubo unos debates y unas decisiones de muchísimos sectores que trabajan en internet que es un tema ya un poco más técnico que es la gobernanza de internet pero la gobernanza no dice otra cosa distinta y es que somos muchos los actores involucrados en esto. El gobierno no puede pensar que es el único que tiene la prerrogativa para resolver el problema no solo por las tensiones nacionales sino también por las tensiones globales. Entonces lo que yo veo que está pasando en este gobierno que me parece preocupante que es sobre todo una agenda que estoy viendo desde la superintendencia industria y comercio es que ellos piensan desde un paradigma desde un paradigma de los datos que además es un paradigma equivocado de la protección de los datos porque usted ve ahorita a la superintendencia preocupada por TikTok pero no está preocupada por Corona es decir realmente esa es la prioridad de ellos están preocupados por ejemplo por el tratamiento de datos de las campañas políticas de las bases de datos que se hacen y que les llegan a uno publicidad sin que no hubiera dado su consentimiento de eso si no están hablando entonces los problemas de regulación de internet no se pueden solucionar desde la óptica de un abogado que siente que ya lo entendió porque es un experto en datos no, eso no se resuelve así hay tensiones hay actores hay que mirar los temas de jurisdicción hay que mirar los temas de impacto hay que mirar los efectos no deseados y de esa manera hay que moverse despacio hay que moverse despacio yo pienso que obviamente hay ciertas cosas en las que en las que va a tener que intervenir el regulador hay otras que va a ser mejor que las intervenga el congreso y hay otras que será mejor que las intervenga el juez entonces para resumir ese punto hay un elemento fundamental es que si vamos a hablar de regulación de internet tenemos que mirar qué actores están involucrados y qué problemas están ahí lo que sucedió por ejemplo con la superintendencia con Uber el año pasado pues es preocupante porque es la superintendencia resolviendo un problema tecnológico para un sector completo sin entender lo que realmente implica la decisión y el segundo punto que yo plantearía es pues el que toca a David de los problemas o de las tensiones que genera frente a la economía o a los sectores tradicionales versus la economía colaborativa ahí hay preguntas más complejas hay preguntas de ok hay temas laborales por revisar hay temas de responsabilidad civil eso eventualmente uno dice listo vamos al congreso y debatimos algunos de esos pero lo que creo que no se puede hacer es de una decir esto esto está mal y vamos a bloquear la aplicación esto está mal y vamos a a censurar internet yo no creo que uno no puede decir no toquemos internet creo que el paradigma y con esto termino esta idea de que no toquemos la tecnología porque se va a romper yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que si hay ciertas cosas que hay que hacer en el tema de moderación de contenidos y desinformación estamos llegando a unos puntos muy complejos en los temas de responsabilidad en los temas de tratamiento de datos pero lo que no podemos pensar es que lo vamos a resolver como ustedes ya en la pregunta simplemente porque un abogado dice ah ya sé cómo se hace esto o lo hacen o bloqueó la aplicación porque vamos a terminar en una cancha de juego completamente desnivelada y muy complicada de entender y además generando desincentivos para que el sector se desarrolle Juliana sí me queda un poco primero Carlos no entendí creo que no no sé si no lo entiendo bien pero hay que moverse despacio yo creo que hay que moverse de manera inteligente pero no tan despacio no podemos seguir teniendo las mismas discusiones digamos el tema de las aplicaciones de transporte privado como Uber BD todo esto llevamos discutiendo no sé cuánto tiempo se sabe que claramente cuál es cuál es la posición digamos que se debe tomar se tiene como claro para dónde se debe ir y lo que tienen es susto entonces yo creo que pues hay que moverse despacio pero no tan despacio digamos hay que moverse inteligentemente y pensar hacia dónde vamos y también hay que dejar de pensar digamos que esto es solamente un tema de tecnología y de aplicaciones digamos la discusión uno de los temas que estaba diciendo Eduardo del tema laboral y el tema digamos por horas de contratar por horas a las personas entonces se ha limitado a decir listo esto es un problema de domicilios.com o de rapid y cuando uno va a mirar más allá no es un problema de ellos primero se puede hacer bien vamos hay aplicaciones que lo están haciendo bien tienen manera de contratar a las personas por digamos por estos medios ayudándoles a pagar seguridad social pero por el otro lado no solamente es un tema de aplicaciones digamos yo vi al otro día el presidente de POPSI que es un tema de lados de público diciendo que era indispensable aprobar el tema de horas y que ellos solamente con aprobar el tema de horas de reglamentar por horas el trabajo iban a tener un aumento de 200 empleos vamos 200 personas más trabajando por horas porque pueden determinar un fin de semana aumentar el cupo por fin de semana por algunos horarios a la hora del almuerzo sin necesidad de tener digamos donde tienes más una curva más alta de clientela entonces pues ahí es donde yo creo que digamos primero no nos podemos mover tan despacio segundo no podemos seguir siendo tan leguleyos no todo tiene que reglamentarse digamos este es un país donde estamos convencidos que las normas resuelven todo y pues eso vamos hay cosas que simplemente pueden estar funcionando y estoy de acuerdo que para qué se mete la superintendencia donde no debe estar ¿no? y hay cosas que simplemente debemos ser conscientes que están pasando que las tenemos que permitir y que tenemos que tener una digamos una reglamentación más amplia y no ser tan específicos porque si no la rapidez con que dice David que se mueve todo esto pues no se logra yo quiero dar como otra ronda para ampliar sobre ese tema a mí me llama mucho la atención como este debate se ha convertido en como una promesa de futuro pero por otro lado hay en riesgo muchas digamos luchas que se han logrado por ejemplo lo laboral digamos muchos estoy seguro que ningún sindicato ninguna representante de trabajadores estaría de acuerdo en ir hacia una cosa por horas eso sería un debate en términos sociales muy muy difícil que para mucha gente implicaría un retroceso en todo sentido y eso me parece que es una paradoja que hay que tratar de entender dentro de la promesa que hacen digamos estas tecnologías versus digamos una cosa que podría ser vista como un retroceso David es que el mundo cambió y personas que hace 10 o 15 años tenían un solo trabajo y un solo ingreso hoy tienen 4 o 5 trabajos con 4 y 5 ingresos porque entendieron que podían trabajar en determinados espacios con temas y productos puntuales que les generaría mayores ingresos ¿cómo prohibir eso? eso se llama economía colaborativa si yo como persona quiero hacerlo de esa manera ¿por qué razón me lo van a prohibir? por ahí vale la pena recordar el principio de la tercera vía el mercado hasta donde sea posible el Estado hasta donde sea necesario porque de alguna otra manera esa regulación o esa reglamentación pues es fundamental para la protección evidentemente de los derechos de los empleados de las organizaciones pero también el ciudadano tiene una serie de libertades que no pueden bajo ninguna circunstancia estar tratando de limitarle permanentemente para proteger los intereses de unos cuantos y ese tipo de discusiones son las que son importantes de enfrentar y por eso es que a mí me interesa tanto hablar del nivel de información del debate todos debemos tener las mismas herramientas porque todos no estamos en el mismo escalón hay personas que quieren como yo por ejemplo tener un trabajo donde reciba un salario más allá donde tenga unas horas laborales que cumplir y hay otras personas que dicen no yo quiero otro sistema totalmente distinto y eso no es nuevo eso no es nuevo digamos tenemos a los abogados que trabajan por horas a mercadeo que trabajan por horas claro en una manera diferente de cobrar pero en últimas pues los abogados le cobran a sus clientes por hora le cobran los mercadeo también funciona entonces eso no es nuevo digamos hay un elemento importante que quiero pero no sé si David quería terminar el punto sí qué pena no 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 ni más faltaba simplemente gracias Carlos y Juliana quería quería simplemente señalar o mejor terminar diciendo que es muy importante entonces pues no presentar por presentar alternativas sino tiene que haber la posibilidad de entender la totalidad del contexto yo lo que lo que quería plantear es dos cosas volviendo al punto que planteo Leana de moverse despacio porque estos se vuelven también como un poco clichés para evadir debates cuando yo entiendo un poco la pregunta que tú haces a ver cuando yo hablo de moverse despacio es hay cierto tipo de cosas que están pasando sobre algunas tenemos un poco más de ilustración y sobre otras menos sobre algunas podemos avanzar a hacer algún tipo de regulación sobre otras creo que definitivamente no por ejemplo un tema que les encanta a los congresistas regulemos las redes sociales es que hay demasiado odio en las redes sociales regulemos las redes sociales vamos a poner un código de conducta para que no haya irrespeto proyectos de ley les puedo sacar una lista larga casi todas promovidas por el partido de gobierno que tiene una pequeña obsesión con la regulación del discurso ahí yo digo no nos podemos acelerar porque es que si lo que creen que van a solucionar es eso lo que van a crear es un problema más grande hay cosas que yo pienso que podrían eventualmente ya pasar por el congreso como por ejemplo el tema de la economía colaborativa muchas de estas empresas es una buena noticia que llegue una voz una asociación al sector porque va a enfrentar el debate va a poner sobre la mesa preguntas en qué medida la economía colaborativa incentiva ciertos tipos de precarizaciones o qué tipo de garantías laborales que estoy de acuerdo tampoco sé es un problema exclusivo del mundo digital pero creo que esa discusión va a abrirse ahí sobre todo para decir qué de esto implica una revisión de la regulación tradicional y qué realmente de esto implica una regulación tecnológica es que el caso de Uber fue interesante que lo aborda el centro porque el día que bloquearon la plataforma pues que aceptó y la plataforma se apagó pues lo único que pasó es que otras cinco dijeron vamos a llevarnos rápido el mercado entonces la pregunta es qué es lo que estamos haciendo ahí en el nivel de los efectos de la regulación un punto para cerrar es en qué medida algunas de las regulaciones que ya tenemos sirven para enfrentar algunos de los problemas que existen en particular nosotros tenemos una regulación de protección de datos muy amplia o sea la superintendencia no necesita bloquear aplicaciones los jueces no necesitan salir a desconocer la neutral a la red para revisar de qué manera se está dando el tratamiento de datos ni tampoco necesita bloquear una aplicación una jurisdicción internacional cuando puede mirar el problema que hay en Colombia en muchos de estos ámbitos porque es que cuando la superintendencia dice vamos a decirle hay unos procesos absurdos para ponerle un ejemplo hay un proceso contra Facebook porque le está diciendo que Facebook debe tener una auditoría auditoría y con tech nacional para ver si está haciendo un procesamiento de datos adecuado es decir eso es realmente no entender en qué nivel va el debate de las plataformas de internet en el mundo entonces para cerrar tenemos regulaciones podemos empezar por revisar eso y ahí podemos establecer un plan con interlocutores nuevos como la alianza que va a presidir ahora David para decir que esto necesita una regulación que esto necesita un cambio y que esto lo vamos a dejar como está quiero cerrar esto con un pensamiento como más a futuro un poco saliéndonos de la discusión de la regulación que me parece muy interesante y creo que habrá mucho mucho que escribir al respecto y es justamente las posibilidades no inmediatas de atacar la pandemia etcétera etcétera pero mucha gente ya está hablando yo no soy tan convencido del tema de que los consumidores cambiamos y nuestra vida cambió y que ahora sí somos megadigitales no sé quiero poner eso sobre el debate Juliana como hacia futuro en realidad ¿dónde ve como que hay que poner el ojo? yo creo que lo que realmente sí ha cambiado es digamos este tema de trabajo remoto yo creo que aquí la gente se está dando cuenta que hay muchas de las cosas que pueden primero los viajes hay gente que vivía montada en un avión y ahorita está en su casa y dice bueno yo no tengo que vivir montado en un avión tendré que ir a la tercera o a la quinta parte de los viajes que hacían anteriormente pero ya no voy a tener que hacer lo otro se ha dado cuenta que a pesar de que ya nos está un poco sabiendo a cacho estas reuniones por Zoom somos mucho más eficientes somos sin duda entramos a la hora que es se termina a la hora que es la gente está siendo mucho más eficiente y entonces yo creo que y hay una encuesta ahorita de una de varios han hecho pero Kickstand Communications hizo una encuesta de cuánta gente está dispuesto dice como el 86% de la gente dice que está feliz trabajando desde las casas lo que les hace falta al final y no solo a todos es hablar y sacar ideas y sentarse más lo social que no ser capaces de trabajar así entonces yo creo que una de las cosas que sin duda va a cambiar es el tema de trabajo remoto pero 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 vuelvo a lo que estábamos hablando antes la tecnología no es que vaya digamos seguramente acá nos ayudó a ser un poco más rápidos en lo que estaba pasando nos ayudó a ver cosas que no teníamos en la cabeza antes porque no las no sé yo veo hasta ahora a mi mamá haciendo reuniones por Zoom que nunca las había hecho entonces mucha más gente está utilizando porque le tocó hay jardines infantiles que posiblemente no tenían no usaban las aplicaciones y ahora les va a tocar la universidad se dio la necesidad digamos hay una cantidad de cosas positivas de que están usando herramientas que antes no se usaban pero no es que nos vaya a cambiar el mundo yo creo que todo va a volver a su normalidad solo de una manera más despacio pero hay cosas que vamos a aprender a usar de manera más eficiente David para cerrar la charla y después de la palabra Carlos pues yo creo que hay tres retos muy importantes el primero el del consumo ¿por qué razón? porque el comercio electrónico ha aumentado pero evidentemente la gente post pandemia va a tener y va a tomar decisiones distintas a las tradicionales por ejemplo va a pensar a la hora de comprar sobre qué plataformas o qué almacenes o qué productos protegen los datos personales yo creo que ese tema vale la pena tenerlo presente otro sector que va a ser importante va a ser el de la educación ya lo dijo Juliana y lo repito yo la educación tradicional magistral seguramente no se volverá a ver y van a haber unos retos grandes en temas de coaprendizaje de coenseñanza de coinvestigación pero hay una diferencia que se está perdiendo de vista y es hay educación remota y hay educación virtual y la remota seguramente es la que se está implementando con mayor digamos posibilidades hoy la virtual es la que se prepara desde mucho tiempo atrás precisamente para que el alumno no se desconcentre o no se aburra o no tenga dificultades y por último el tema del trabajo que evidentemente se ha demostrado que no solamente está siendo en algunos casos más eficiente pero también con una dificultad grande y es cómo se va a enfrentar las dificultades que en ausencia de socialización se están hoy gestando Carlos tiene usted la última palabra bueno gracias mejor dicho puedo dejar acá dicho algo así bien polémico y ya no me puede exacto y nadie le puede responder para no repetir algunas de las cosas solo sumaría otras que me parecen relevantes a ver la pandemia ha obligado a ciertos procesos o ha enfrentado la realidad de ciertos procesos y sectores que no no estaban preparados para la digitalización o ha acelerado algunos procesos que estaban en marcha un ejemplo que me parece interesante es el de la administración de justicia o sea la administración de justicia se está enfrentando ahorita una realidad muy compleja igual que el congreso de acuerdo ellos tenían que estar mucho más adelante en digitalización ellos tenían que estar mucho más adelante en administración de justicia en acceso a expedientes de manera remota y lo que nos hemos dado cuenta y aquí tomo prestado algunos debates de otros sectores pues de otros especialistas que saben más de esto pero para mencionarlo es que algunos juzgados van más adelante otros no lo habían hecho la judicatura tiene unas ideas y otras no están y eso me parece que es un problema grande ¿quién va realmente implementar esto? y ¿quiénes realmente se van a dar cuenta que pasó esto y no pudieron entender que tenían que estar en una etapa más avanzada? el segundo que está relacionado con esto es que los tiempos post-pandemia o esta normalidad que viene pues que nos tratan de decir que es como una normalidad pero no es normalidad va a generar unas grandes preguntas sobre las brechas de acceso sobre los problemas realmente de la gente que sí tiene la posibilidad de acceder a una internet es una conexión estable a dispositivos que funcionen bien que tienen la capacidad de usar las herramientas y esto si no se hacen unas políticas públicas ambiciosas lo que va a poner de presente es que esa brecha digital se va a hacer un poco más grande y el último punto relacionado con lo que con lo que menciona David y Cristina Vélez que es mi mi colega en Linterna Verde saca una columna en el tiempo interesante sobre esto es los límites de la no interacción humana los límites de las cosas que realmente podrían generar problemas emocionales o podrían generar digamos rupturas estructurales en la sociedad en las familias es decir hasta dónde puede llegar realmente la comunicación remota porque hay un problema muy grande de la distancia de la empatía de la soledad y creo que esto también va a revisar de no hay cierto tipo de cosas que tienen que pasar por algún tipo de interacción humana que tiene que haber algún tipo de contacto porque no lo podamos volver simplemente una relación mediatizada a través de un dispositivo y ese punto es interesante es un poco más filosófico y más general pero también pone de presente qué nivel de tecnología puede haber en ciertos procesos y cuál definitivamente no Eduardo sí David me da permiso de decir un comentario chiquito quería tener la última palabra es que Carlos Carlos dijo una cosa Carlos dijo una cosa que creo yo va a ser la reflexión más importante para los próximos dos años en Colombia y es evidentemente evidentemente hay que seguir trabajando muy duro en terminar de conectar las nuevas regiones o las regiones que no están conectadas pero el tema no solamente es de conectividad el tema es de capacidad de pago hay una serie de personas que no tienen literalmente capacidad de pago para conectarse le pongo el ejemplo de Bogotá Bogotá tiene fibra óptica 100% de los hogares solamente el 80% de la población o de los hogares tiene acceso a internet ese otro 20% que está conectado no tiene literalmente cómo pagar esa conexión entonces ese tema que pone Carlos sobre la mesa me parece de la mayor importancia como uno de los retos que el país como país tiene que asumir todo el sector privado el sector público el académico todo no pues muy interesante creo que esto es como un borrador para una discusión más grande que estoy seguro que con este nuevo lanzamiento de este gremio y con estas discusiones que por mucho tiempo para bien y para mal serán así queremos seguir dando pues a los tres muchas gracias y a Banco Colombia también que nos permite hacer este ejercicio para pensar en el futuro de lo que viene después de esta pandemia gracias Eduardo gracias Carlos y David bueno bueno nos vemos también libres chao Eduardo gracias 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 Gracias.